Daniel, ¿qué pasa? Sí, dejame tus llamas. Yo se les entrego a Oscar, tranquilo. Che, perdón que nunca pudimos hablar. De lo de Francisquito. Quería decirte que lo siento mucho. Si, si, si me bancás dos minutos, te alcanzo a la terminal. ¿Tres? ¿Tres? Ey, estoy manejando ahora. ¿Qué pasa? ¿Ya? Sí, sí, voy para allá. Sí, 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 estoy en unas cuadras. Disculpá, ¿pero dónde íbamos a la terminal? Sí, 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 sí. Sí, sí, ¿cuándo? Cinco minutos. ¿Me podés esperar cinco minutos? Martín, ¿dónde estás? Estás llegando, ya está todo el mundo acá. ¿Y te podés apurar? Sí. ¿En qué piso era? Disculpen, ¿lo conocen a Martín? No, 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 no. ¿Qué haces con esa cara acá? Creo que no te dejan entrar así, ¿eh? No, no, para. Es que yo nunca existía acá. Disculpame, yo necesito encontrar a Martín. ¿Vos lo conocés? Sí, lo conozco. Todos lo conocemos acá. ¿Vos trabajás para él? Ahí tenés. Ay, dame, dale. No, 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 no tengo, no trabajo con él. ¿Lo podés buscar a Martín, por favor? Bueno, loco, pará, qué mala onda, loco. Yo te lo llamo. ¡Martín! ¡Martín! Ah, Daniel. Uy, me olvidé. Ya me di cuenta. ¿Me podés dar la valija que tiene el auto, por favor? Sí. Sí, sí. Cogemos. Cogemos. Claro. ¡Espérame! ¡Espérame! ¿Vos te crees que por qué estás conmigo? Podés hacer lo que quieras. Contéstame. Te necesito. Ahora me necesitas. Cuando estabas con el otro hijo de puta, ¿eh? Te buscándote en el sillón, me necesitabas también, ¿eh? Messina. Por favor. Marquina. Escuchame, hablemos. Cuidado con vos. Dale. Dale. Buena suerte Lola. No te vayas. Espera, no te vayas. Ay, Martín. Martín. Disculpame, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? No sé. ¿Vamos a mi casa? Yo estoy apurado, no puedo, en serio. ¿Que no te gustó? No, al contrario, no es eso. Bueno, dale, estamos a diez minutos. Perdóname, en serio. Dale, dale. Vamos a estar muy bien, de verdad. Bueno, dale, está bien, está bien. ¿Vamos? 10 minutos. Sí, 10 minutos. Hay taxi. ¡Taxi! ¿Estás bien? Es la presión. ¿Vos tenés que estar en un hospital? ¿Qué estás haciendo acá? Ya llamé la ambulancia. Me dijeron que están viniendo. ¿Vos quién sos? ¿Qué haces acá? Yo soy un amigo de Lola, se quedó dormida y por eso vine. Bueno, relájate. Ya están llegando, dale. Respira hondo. Eso. No te vayas. No te vayas, no te vayas. Tranquila, le voy a abrir la puerta. Tranquila, relájate. Respira. Respira. Me están subiendo. Relájate eso. Respira. Respira hondo. Respira. 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 ¡Mamá! 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 Destino a Santa Rosa, La Pampa a las 5, 10 minutos a arribar en plataforma 8. Permiso. Sí, adelante. Tenía ganas de conocerlo. ¿Vos cómo estás? Muy feliz. Pues, por suerte salió todo bien y quería agradecerte por todo. Bueno, te traje estas flores. Muchas gracias. Son hermosas. Y tengo algo que es muy importante para mí y me gustaría que él lo tuviera. Sí. Lo voy a tener. Gracias. Ya, lo voy a poner mejor. Ya. Qu Accredible. » ¡Gracias! ¡Gracias!